El rabo a la mano y prometido lo olvida como la condena de una maldición Tu sombras torturan mis horas sin sueño, tu noche se encierran en mi corazón Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria en ella a mi luz Y ahora vencido a la gloria, la barra de tus calles igual que a una cruz Y consigo arrabalero, para que tu te regrese, recupa que te quiero A la patada esa hija mía, cuando ella vuelve a verte Y mi hija está de la selva, está en el cielo de pertenecer Oh, una nube que pasa, mis sueños se van, se van, no vuelven más No digas a nadie, ella no me quiere, si a mí me pregunta diré que vendrá Y así cuando vuelva mi alma te juro, los ojos extraños no me asombrará Verás como todos se esperan ansiosos, mi blanco casita y el viento rozara Y como de nuevo alivias en su pena, vestido de fiel a mi lindo arrabal Y como de nuevo alivias en suerte, recupa que te juro, los ojos extraños no me asombrará Y como de nuevo alivias en suerte, recupa que te juro, los ojos extraños no me asombrará Oh, una nube que pasa, mis sueños se van, se van y no vuelven más